En este filme, aprenderá paso a paso cómo vaciar la vejilla. Es relativamente simple, pero requerirá algo de práctica. Comienza por lavarse las manos meticulosamente con agua y jabón. Recuerde también lavarse los pulgares. Puede usar alcohol en gel si no tiene acceso a instalaciones de lavado. Asegúrese de tener todo el equipo necesario antes de comenzar. Necesitará una sonda del tamaño adecuado y una bolsa para orina. Toallitas húmedas íntimas o jabón con pH neutro y agua. Y tal vez pueda sujetar un espejo a su muslo. Retire la etiqueta cobertora desde el punto adhesivo. Luego aplique el punto adhesivo a una superficie limpia. La bolsa debería colgar verticalmente para que pueda alcanzarla de manera fácil cuando esté lista para usarla. Abra el extremo superior de la bolsa tirando el anillo hacia usted y luego hacia abajo. Para que el líquido dentro de la bolsa no se derrame, no abra la bolsa hasta ver la totalidad del conector del embudo. Conecte la bolsa para orina al conector del embudo en la sonda y coloque la bolsa en una posición segura. Acomódese la ropa para poder moverse libremente cuando realice la cateterización. Ubíquese de modo que pueda separar las piernas y tener fácil acceso a la uretra. Inclínese hacia adelante en la silla y, de ser necesario, mantenga las piernas separadas con un dispositivo desarrollado especialmente para ese fin. Para evitar transportar bacterias hasta la uretra y la vejilla cuando usa la sonda, primero debe limpiar el área que rodea la uretra correctamente. Esto le será más sencillo si sujeta un espejo a su muslo. Separe los labios y lave la abertura de la uretra. Lávese desde adelante hacia atrás para no transportar bacterias y provocar una infección. Usa cada toallita húmeda una sola vez. Quite la sonda de la bolsa. Notará que los primeros 5 centímetros no están lubricados, por lo que será más fácil sujetarla. Asegúrese de que la sonda no toque nada antes de insertarla en la uretra. De lo contrario, deberá usar una nueva sonda. Si toca un fragadero, la ropa o la piel, por ejemplo, la sonda se contaminará y esto podría causar una infección. Para simplificar la inserción de la sonda lo más posible, es importante que se relaje. Lentamente y con cuidado, inserte la sonda en la uretra. Asegúrese de realizar movimientos suaves. Siga insertando la sonda hasta que llegue a la vejilla y la orina comience a fluir. Luego, continúe algunos centímetros más. Cuando el flujo se detenga, muévase un poco y enderecese para asegurarse que la vejilla esté totalmente vacía. Quite la sonda lentamente para asegurarse de drenar cualquier resto de la orina en la base de la vejilla. La sonda y el paquete se pueden desechar junto con la basura de su hogar. No lo arroje en el inodoro. Lávese las manos y habrá completado el procedimiento. Nota importante. El procedimiento de cateterización siempre debe realizarse bajo la supervisión de un profesional de atención médica. El objetivo de las instrucciones proporcionadas en este video es realizar un seguimiento del asesoramiento que ya ha recibido. El procedimiento de cateterización siempre debe realizarse bajo la supervisión de atención médica. El procedimiento de cateterización siempre debe realizarse bajo la supervisión de atención médica.